En un hecho sin precedentes en materia de impartición de justicia en el Estado, por primera vez una persona fue consignada por realizar apología del delito en redes sociales. El indiciado se llama Martín Juárez Campos, de 24 años, quien en su perfil de Facebook se identificaba como M. Juárez, comandante del cártel Jalisco Nueva Generación. El joven posteaba continuamente en su perfil, que era seguido por alrededor de 2.000 personas, fotos y videos donde aparecían supuestos miembros de dicha organización criminal portando armas de fuego de grueso calibre. La policía cibernética de la Fiscalía del Estado le comenzó a seguir la pista al supuesto sicario gracias a una denuncia ciudadana. Con la detención de esta persona se lograron también asegurar diversos indicios que nos permitieron establecer que esta persona subía información a las redes sociales, poniéndolas como propias y haciendo alusión a que se generaría nuevamente un caos, que iba a haber acciones en contra del propio gobierno como una reprimenda o como una forma de enfrentarlos. Afortunadamente, como te comento, y gracias al apoyo de la policía cibernética, se logró su ubicación y posteriormente su detención. Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó al juez cuarto en materia penal una orden de cateo para detener al presunto delincuente. Fue así como el pasado sábado 3 de octubre, agentes de la Fiscalía General capturaron en su domicilio de la calle Isla Salomón, en la colonia Jardines de San José, a Martín Juárez Campos. Dicho sujeto negó ser integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y en su declaración ministerial dijo que posteó las fotos para sentirse importante y porque le gusta todo lo relacionado con el crimen organizado. El joven aseguró que obtenía las fotografías y los videos que subía a su perfil de páginas como el blog del narco. Ahora, Martín Juárez Campos tendrá que enfrentar a la justicia por los delitos de provocación de un delito y apología de este o de algún vicio. Por cierto, Juárez Campos podría enfrentar su proceso penal en la calle, ya que el delito del cual es acusado no es considerado como grave por la ley. Con información de Jorge Martínez, Milenio Noticias.